Pero Andrés, ¿tú sabes quién viene hoy? Hombre, por supuesto. ¿Tú has sentido a esta chen en directo? Hombre, por supuesto, a Tamarit. ¿Tú te acordas de haberlo sentido? Sí, sí. Porque hoy, niños, tenéis con nosotros a un grupo que les está petando en el panorama de todo el Alto Aragón y de todo Aragón. Un grupo que puya como la espuma de las galimbas. ¡Un fuerte apiauso! ¡Pau Dastí! ¡Ostras! Gracias, gracias. El dicho, el dicho para aquí. ¡Ostras! Oye, pero... Vaya presentación, ¿no? Sí. ¿Quieres hacer otra? Quiero hacer otra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues que pasen... ¡Au Dastí! ¡Ay, mamá mía! ¿Esto qué es? ¿Este cacharro? ¿Qué dirás? ¿Qué significa? Esto es para la batería. Es un plato más, no. No. Es un cenicero de hace 50 años, ¿vale? Porque el señor Castarlenas lo necesita... Aquí no se puede fumar, eh. Lo necesita para siempre. Es mi amuleto, es... Toma. Jodo, pues para acordárselo del cuello. Jodo. Oye, gracias por las pomas, gracias por las manzanas, tío. Una cosa, pero se os ha quedado uno al camerino, ¿no? ¿Cómo se nota que es de tu tierra? Mira. El de Tamarit. El de Tamarit. Aleix. Mételo per aquí, mételo per aquí, Andrés. Que ya que vingueu tots... Va a faltar el más gran. Aquí me lo vas a clavor. Ostras, este tiene peligro. Bueno, antes de res, Andrés, antes de res. Casta. ¿Qué ha pasado Beninente aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el auto? ¡Wow! Maldita ciudad. Qué bien lo dicen las canciones. Nada, sí, me he perdido, me he perdido. El GPS se ha perdido. Yo no, yo estaba bien. Pero, pero... Calles cortadas, obras... Vamos, lo que es la ciudad en sí. Sí, sí, porque tú, ¿dónde es tú? Yo, de Binefar. De Binefar. Bueno, de la Gualtera. Sal bien de la Gualtera, sí. Mandito, a Casta no le preguntes cosas difíciles. Casta, un tío muy tranquilo. Casta. En tres en una. Primera pregunta. No, jodas. Si yo tengo 517 manzanas y la capital de Papua Nueva Guinea, eh, Puerto Moresby, ¿cuántas cervezas se pueden beber Manu y Dani antes de un concierto? Piénsatelo Ben. Veintitrés. ¿Y después? ¿Y después? Cuarenta y ocho. Oye, muy bien, ha salido muy bien. Hablando de... ¿Esto se puede? Aigua, sí, aigua. Ah, es aigua, vale, vale. Sí, aigua. Toma, pues echa la otra. Aigua, aigua. Tengo cada uno la jarreta. Tú la tens allí, tú la tens aquí y ya está. Eh, Chen de Binefar, Chen de Fonz. El Grifo. ¿Dane más soz vosotros? Ya me jodería. De Binefar y de Fonz, toz. Sí. Yo siempre en Barbastro, pero Barbastro-Fonz a medias. Pero es su mejor mitad la de Fonz. Y Tamariz. Y para la Chen que hemos este vellén, para la Chen que no conozca lo que significa o lo que he, audaz ti, Manu o Dani, ¿cómo explicarías lo que he audaz ti? Rebote. Una cuadrilla de bebedores de galimbás. Con guitarras. Con guitarras. Con guitarras y ganar de gritar. Eso, más o menos. Ah, bueno, vale. Pues genial. Oye, pues un apiapso para los bebedores de galimbás. Porque lo de definirse con estilo musical, eso no. Porque vosotros sois punk hoy, ¿no? Sería lo de hoy, ¿qué quiere decir? A ver, pues Naichen que va a decir que street punk, que punk hoy, que no sé qué. Rock trabucaire. Rock trabucaire, el más sencillo. Rock trabucaire. ¿Qué quiere decir rock trabucaire? Vale, pues eso, hay uno de estadilla que yo le voy a pasar las canciones cuando comenzaban a tocar, ¿vale? Le voy a pasar la canción. Oye, ¿esto qué? ¿Qué te parís a tú? Y me va a decir, hostia, esto tipo así cortato y por ahí, esto rock trabucaire. Y digo, uh, me gusta. Sí, 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 sí. Y bueno. ¿Y quiere decir eso como gamberro, como, uh, despreocupado? Sí, ya se veía también en los conciertos. Pero claro, si no me trafuco, rock trabucaire, el nombre del disco que acabas de sacar. Ah, bueno, eh. Pues puedo dir, sin miedo a trafucame, que el disco que más he sentido este año, per que en las furgonetas de los de la boira. Eh, sales de fiesta per la pobia Castro, per la pobia Roda, sales de fiesta per Graus, sales de fiesta per el Balastro, toda la chen con este disco. Sobre todo los de Graus, te lo digo de verdad, eh. Pa' yo ha sido una pasada. Hay buenos ultras en Graus, eh. Sí. Oye, Graus, pero hay unos ultras criminal. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fan los de Graus y el regolada? ¿Y eso digo yo? Quemar bengalas como animales. Buena chen, buena chen a Graus. El otro día en Graus dicen los de Graus, pues tenéis bengalas normales, pero yo he comprado cinco bengalas de barco. De barco, de barco. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde y allí... Qué botón le he corrao. Qué se quemo, claro. Vuestros conciertos son las radas del Panathinaikos, y es una locura. ¿Cómo se consigue esa energía? Pues cuando van a salir a tocar, o sea, antes de salir, siempre hay alguno de la organización que nos dice oye, lo de las bengalas aquí... Claro, yo me quedo mirando y le digo Tronco, yo no la voy a enxergar a la bengala. O sea, naichen, que va a venir con bengalas y lo que naich. ¿Y cuán naich el grupo, tío? Espera, que yo creo que naich ya fa no guaire. Hostia, tenéis un nivel, ¿cuánto fa? 19, ¿no? 2018, 2019, por ahí nos van chuntá, nosotros, a un concierto de talco a Monzón. Ostras. Y bueno, esta charran, yo le voy a decir a Dani, Dani tocaba ese día, ¿no? Y yo le voy a decir, hoy te voy a velle a ver cómo tocas. Examen, examen. Que sepas que te tengo para fichar, como Florentino. No, en plan, así de amistad, ¿no? O sea, de cachondeo. Pero, sí, sí, ya pues ya lo va y me lleva, bien, bien. Vales. Buen nivel, ¿no? Buen nivel. Firmamos el contrato. Y ya, pa'lante. Firmar una servilleta y tal. 2019. 2019. Buen año pa' una pandemia, la verdad. Exacto. Siempre han tenido suerte. Siempre, siempre. La chena os vea hoy, so, como un grupo chove y tal, pero eso que ya son tres añez, que no es lo mateix nou que chove, ¿verdad, Manu? O sea... ¿Qué quieres dir? O sea, tinguemos una imagen que os explique bastante, también, si la pueden ver. Uy. A ver que la tenéis para este. Vuelan melena. Mira. Claro que tinguem... Vuelan melena. Tinguem, claro, el... El cuadro nuevo chove. El nuevo y chove, que era el anterior grupo. Allí que portáis uns cabéis que buenos. Y después el nuevo viello, que ya es, pues, bueno, una amiguita. Y después tinguem como chove viello a Zasbula. O a Casta. Y como antigo viello, pues, a Oja. Ojalá a lo que arribeu. Pero, charlando nombres de grupos y charlando de astí, me gustaría... ¿Qué pensad vosotros que la chen de la... ¿Cómo pensad que la chen de la carrera te os percibe? ¿Cómo veis vosotros? ¿Ven ahí estigmas? Hombre, claro, a ver, no sé. La chen de qué carrera. De AVE. No, por Zaragoza, por Sormozón. Claro, no. Pues, claro, belleza y diferencia entre el campo y la ciudad. Depende del barrio, sí. Depende de la ciudad. Sí, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Bueno, contadme, contadme. Hombre, te preguntan qué son las galimbas. Y tú, bueno, ¿cómo que son las galimbas? ¿Aquí todo el mundo sabe lo que son las galimbas? Que llevan de la mano lo que él sepa. Que sí o que no, ¿no? Y que llevan de la mano las que no lo saben. Sin miedo. Pues no dicen que no lo saben. Explícadle qué son las galimbas hasta ser... Pues mira, hay un chiquido amarillo que sale por un conducto muy fino pero después de bebértelo. No antes. Me parece la mejor explicación del fútbol. Lo que sé. ¿Cómo me ocurrió? Y que fa espumeta. Y que fa espumeta. Y que fa espumeta. Ahora ya pensá, tú. Pero, claro, como nosotros pensábamos, a ver si no hay estigmas, a ver cómo sería salir con los daudas tip también para la carrera, para ver una miqueta bé, qué tal. Ense ha acabado a un reportero especial que ha salido a la carrera y que, bueno, miradlo a vosotros mismos. ¿Os agrada el rock and roll a vosotras? Depende. No mucho, la verdad. No. ¿Do you like rock and roll? Yeah, I love it. I love rock and roll. ¿Y tú? Sí. Sí. ¿Eh? Pues no. A mis años no. Sí. Como, por ejemplo, ¿qué bandas me dirías? ¿Son alguna? De banda no te puedo decir nombre, pero sí que me mola. ¿Ay, ciudad y yankee? Sí, sí. Me gusta poner la nuestra, la antigua, el bonillén. Efectivamente, la pues también. Lo que yo sé de rock and roll, sí. A ver, a ver, dime una canción. Que yo un señal. Creo que no tengo nada para esto. ¿Conexet Audacity? ¿Do you know who is Audacity? ¿The band? No. No. Ni idea. No. No tengo ni idea. No, eso no lo conozco. No conozco a Audacity. No. No. ¿Qué sonan aquí a las discotecas de Zaragoza continuamente? Nada. No. ¿A la Casa del Loco? No. No soy muy de Casa del Loco. ¿A Kembo? ¿A Kembo? A Kembo. En Kembo a mi me han dicho que la meten siempre. ¿Sí? No. ¿Conocéis? Pero la primera vez la tendría que ir a conocer. Que son conocidos, eh. Igual si escucha algo, sí. Pero no sé. Hostia, métele una canción. Pues como te he dicho en principio, esto no es para mí. One more time. Ok. ¿Aquí? Va, espera. Ahora, claro, busca el momento. Me parece que esto no lo bailo. A lo mejor con tres cervezas de Mapo, probablemente. Para una cancioncilla, sí. Ya para un concierto entero, no. No, está guay. ¿Sí? Sí. Para escucharla en casa. I like it. ¿Eh? Sí que la he escuchado. ¿La has escuchado? ¿Verdad, hombre? Sí, porque el hijo de ella sí le gusta esa música, ¿sabes? Está chulo. Sí. ¿A mí me viste a algún concierto? Resulta que soy el cantante yo. Ay, pues notas muy bien. Pues oye, no siento, pero cuando tengáis 82 años verás como no. No, pues me sabe un poco mal porque soy el cantante yo. Pero no ha quedado dicho nada malo ni nada de eso, porque si no... Ay, por Dios, hijo mío, que mentira, ¿y por qué no lo ha dicho? ¿Y por qué no lo ha dicho? Esa era la bomba. ¿Qué tal la tuya experiencia como reportero? Pues bien, bien, además, oye, me va a quedar flipado de que en República Dominicana con eso va perfectamente audaz ti, de toda la vida. ¿Qué pensas los demás como reportero este tío? ¿Qué está? Pues que liga más que como músico. Oye, ¿y qué tal los inicios? ¿Cómo va a ser todo, tío? ¿Cómo va a ser... no sé, cómo va a ser en Comenza? ¿Cómo van a ser esos primeros años? Los primeros años en los que estamos, en lo caso. Sí, está hace el tercero, ¿eh? Con dos de pandemia de Pelmedo. 2019. Al principio, pues mira, desde que me dijo Dani de juntarme con esta gente... ¿Gentuza? Sí, en general. Bueno, con estos... Pues ya tardamos como un mes en quedar pan sallar. Bien. Pero luego, la visión inicial era una guitarra, un bajista, batería y un estilo de música un poco marcado, tipo cortatú. Lo único que luego ya, pues nos supo un poco como a poco, fichamos a otro guitarrista, al final se quedó Víctor con nosotros, y ya pues bueno, con dos guitarristas, pues un poco la música fue evolucionando. Víctor. ¿Qué te pasa, qué te pasa, Canta? ¿Qué te pasa? No, 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 que... Te estás mirando a... El fichaje estrella. Ah, vale. No, lo único que luego Víctor tuvo que dejarnos después de la pandemia, entonces, temas de trabajo y demás. Se pierde los años buenos ya. Y ya como no quedaba ninguno de la zona de Tamarit, ¿eh? Vale. Y Dani, ¿tú cómo veis...? En general, ¿cómo veis todos vosotros...? Sí, sí, le pasa que sí hasta de Tamarit, pero toma. ¿Cómo veis la escena musical aragonesa actualmente, y la del Alto Aragón? A mí me parece que ahora se está pegando la cosa, ¿no? La nueva escena, ya se dice, en la calle. No, tal cual, no, te lo digo de verdad, hay un movimiento a día de hoy. Bueno, se empieza, sí, está el isufrina rock, que yo pienso que donde aún confluye esta nueva escena. Claro, la asociación isufrina, fa, lo isufrina rock. Ixo, no hay una asociación de músicos del Alto Aragón, que van a comenzar, como todo, echando galimbas. Bien. Con los de Hijos del Lindano, en la cara de la Huesca, y van a decir, hostia, aquí no hay que chuntarse y hacer fuerza, porque si han de esperar a que nos truquen de otros puestos, no, aquí no hay que hacer fuerza, somos de pueblo. Tiene que hacer un festival. Tiene que hacer un festival para donar conoxer la música que se fa a los lluvres. 30 de septiembre y 1 de octubre, ¿no? Ixo. ¿Y qué tal a Iu? ¿Cómo a Iu el festival, Casta? ¿Qué cómo va el festival? ¿Cómo a Iu? ¿Cómo ha ido? Ah. Bien. Si no ha ido aún. Bien. Esto va a loco. ¿No te acuerdas cuando...? A Casta le pusimos... Ah, eso, eso. ...la batería que le daba volteretas. Has dicho preguntas difíciles, a Casta no. Y está súper difícil, porque no sé ni en qué tiempo estamos. Si ya pasamos, vendrá, ¿sabes? Plataformas elevadoras. Hostia, es que no me contáis aquí. De puta madre, el festival de puta madre, siempre de puta madre, los festivales. Buenas noches, Loro. Es el millordia de la suya vida, sí. Seguramente el millordia de la tuya vida, ¿verdad? Hombre. Se lo pasó el que mejor. Nada, no hay que explicar las cosas. No así, Juan Carlos. Pero cuando se emita el programa ya habrá así. Claro. Pero yo quería ir a putear una miqueta a Casta y... Ya, 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 ya. Ya con la primera pregunta me has hecho ya... No, pero ahora en serio, después de charla de todo el tema cultural... Casta. Yo tengo que hacer una pregunta a todos vosotros. ¿Cuántos de vosotros se ha llevado a Tractor? Yo... A ver, yo lo he llevado. Bueno. Porque vaya a estar... Porque tiene que haber de todo en la vida, pero... Pero no precisamente tú, Manu. Bueno, a ver. No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todas las canciones de Caos Rural van en comenzar, o sea, todas las canciones de Caos Rural. Quiero decir, el rock trabucaire y todas esas letras, ellos se me van a meter al cap cuando va a estar trabajando con él al campo. O sea, estaban cogen frutas y yo le digo, cagón, Dios, es que esta vida, esto es un caos rural, no sé qué. Una canción. No así, pero sí, ¿sabes? O sea, fue esa época cuando componíamos y trabajaban chuntos. Y en su campo, en la finca de él. Porque uno no tiene las trazas de... Y entonces me dijeron, un día estaba yo, cogen peras y me pasa por detrás. Coge el tractor, que me tengo que vais a, no sé qué y tal. Me monto al tractor, mira, aquí esto, aquí lo otro, tú, tira pa'lante. Y así fue. Pues pa' matas, ¿eh? Sí. No me maté. Pero por supuesto con licencia, claro. Porque era... Claro. Y sé, no sé qué tenía el automático. Si te sé que fue una carrera de tractos, ¿qué ganarías en Sebulka? ¿Vulcaría yo? Y no sé, ¿cómo veías el futuro del grupo? Per cambio, una amiguita de tema. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está Zahara? ¿Qué sentís? ¿Qué sensaciones? A ver, yo creo que el verano este ha arrancado bastante la cosa. Cada vez nos ha ido más, ¿no? Y yo diría que el verano igual el que viene sería ya el potente, ¿no? Porque ahora el disco cada vez está más rodado. Nos va conociendo más la gente. Al final, ni que era haciendo promoción. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Cuál sería el vuestro sueño? Oh, casta. Esta pa' casta. Casta. Tocar en Toulouse. Por ejemplo. Por ejemplo. No, tocar en Esviña. Por ejemplo. En festivales. Porque este tipo de música sí que es verdad que es difícil, como ha dicho la chica esa, de que para ponértelo en casa, tal, pues no es un tipo de música a lo mejor como hoy en día, que todo el mundo escucha... Que no es reggaetón. Exacto, exacto, no es reggaetón, no es lo que entra ahí. Y entonces es difícil. Y en los festivales sí que se concentra mayor gente de que dice, hostia, toda esta gente escucha lo mismo que yo y le gusta y es lo que se mueve hoy en día los festivales. Y están en los carteles de los festivales que hay, que acaban en rock o da igual, o caliqueño. Bueno, eso sería una meta bastante buena. De todas maneras, lo que teníamos hasta ahora, o sea, yo por lo menos empezamos en verano, con expectativas así y la gente ha reaccionado, vamos, por cien a lo que teníamos en mente. Llegar a una carpa y llenarla o que... Y que cantes tus canciones. A nosotros, a un nos gusta tocar a Més, es a la Ribagorza. Y eso es la verdad. No pienso pa' ellos, hombre. No, es verdad, tío. Pero está muy bien. Es verdad, porque la Che entiende las letras y lo veis tú al público que la siente, las letras. Que la vive. Que la vive. Pero si un amigo mío me diva, la canción de olvidar, la canción de olvidar, tío, es que son todo verdades, todo verdades, tío, todo verdades. O mal iba una miqueta perjudical también. Pero bueno, ¿cuán en comenzaréis a salir de Aragón? Porque no hay un zagal que nos preguntan nosotros per Instagram todo el rato que si saldré de Aragón, que si iré a Molina, no sé. Un tío que nos pregunta todo el rato. No sé, Andrés, tú esto no... ¿Lo has mirado? Es que Andrés también está con el Instagram. O sea, Molina de Aragón no es Aragón. No. No. Y Petilla de Aragón tampoco. Vale, son false friends. Son false friends, sí. Vale, vale. No hay que reconquistarlo. Sí, es que yo me lío. Vale, pues... Pero bueno, todo lo que acabe en Aragón yo pienso que puede en mí también. Sí. Ya. Sí, pero que... Aragón es... Aragón es... Tien que me alguna... Que hemos destapado la Molina y su tío y tal a nosotros. Que hemos dicho que si no le contestamos, que si no le contestamos a vosotros que no sé qué. Un tío que se dice Pau o no sé qué. Un tal Pau Maitino. La madre... ¡Ay, qué joder! ¿Qué no es este teatro? Nos charran vosotros también. Todo el rato nos charran. Y tenéis las capturas. No se veía nada. ¿Se puede decir? Buenas, ¿cómo se hace lo de ahora sí? Soy súper fan. Porfa, contestadme. Que no me llegue a ver internet al campo y no me aclaro. De verdad que no lo aragones, pero lo intento. No entiendo por qué no contestáis. Me imaginaba otra cosa de vosotros por lo que salió en el ordenador. Parecéis más simpáticos. Y yo den usatros. Den usatros. Ya, ya, ya. Hola tío, tal, no sé qué. Le explican cosas. ¿A vosotros? Mira, tío Gualeis acojonado por ese tío. Y yo creo que no ha venido. Porque el tío ese va a decir que iba a venir hoy a la entrevista. Y digo, ¿este va a hacer un John Lennon aquí? Y te lo matan. ¿Pero qué te os dice abusatros? Coño, ¿qué tal habéis dormido? No sé qué. Yo digo, joder, pues sí que ha pegado fuerte en el Rob Trabujay. Con la leche. Pero Valtros sabeu qué. ¿Eh? Valtros sabeu qué esto, tío. No, 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 ni puta idea. Yo como teníamos el logo de Audacity, digo, estos eran, no sé. Pero es que en esto miran y le sigue hasta Sojai. Y digo... Sí, sí, sigue Sojai. O sea que un tío metió en... No lo sé, pero Sojai este tío le sigue. O sea, a Valtros nos va a decir que os conocí y no sé qué. Pero eso tenía el logo, pero sí que... Y nos ha enviado, no sé si al final de arriba, si no nos va a enviar una foto. ¿Una foto suya? Sí. ¿O de Mbellela? Sí. ¿Qué cabrón es? Y pa' un maicino, cerveza y vino. Perdona, Aleix. El que lo ha pasado mal ha sido Aleix. Sí, sí, sí. Aleix se levantaba por la mañana y decía, a ver qué toca ahora. O sea, vos la ves metió bien, ¿eh? Ostras, de verdad te lo digo. Si hemos... Siempre... Y no te lo han contado. ¿A quién se lo he contado? A Rodri o a no sé quién se lo he contado. Digo, oye, otra vez estás te pesado. Escribidnos aquí que si te has puesto los calzoncillos azules o rojos. Me cago en la leche. Estábamos acojonados. Pero Aleix os contaba las cosas cada vez. Sí, sí. Cada mensaje. Exacto. Y dice, ostras, esto no se ha escrito... Y pues bueno, ya sabes que Aleix enseguida da comba. Un poco para, ostras, déjalo correr... Aleix estaba preocupado. Yo te os pido disculpas, pero es de mal trago. Porque la verdad que yo te digo que una miqueta mal iba así que se pasa cuando te preguntan si has dormido bien y lo que calzoncillos. Pues espera, este señor y yo. Ya lo sabes, tú lo hicimos. Bye. Es que aquí se le ocurre venir a tot esto. Pero bueno, como sé que has pasado un mal trago, sobre todo Aleix, pues que le iban fetos, un regalo. A Sinas, que pase el isadón. Un apianso para... ¡Jole! ¡Jole! El isadón das Campara Boira. Señoras, tío. A ver, cuidado. A ver, mira contigo otra. A ver la traza, a ver la traza. ¡Poco, Manu! ¡Poco, hombre! ¡El micro, el micro! ¡Y eh! ¡Ah! Bueno, el logo además del disco. Y el logo del... ¿Cómo ve Audacity? No lo veo bien. El logo del disco. ¡Claro! ¡Alfa! ¿Para qué lado ves? Tienes un grupo, Dani. Sí. ¿Que se llama Audacity? Entre semana no lo hubo. Vale. Y el logo del disco es un barcero y un isadón. Ah, sí, 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 sí. Y yo, y yo. Sí, 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 sí. Y bien. Oye, pues hago regalales un isadón a esta chen. Ya, ¿no? Al menos para que esté feiga algo. Allí en el huerto tuyo. Eso. Nos das cosa. Está todo espabila. Ahora que habláis de regalos, nosotros hemos traído alguna cosa aparte de manzanas. Ah, ¿también? Ah, sí, sí, sí. Sí, pero el primer grupo que trae un regalo. Por favor, un apianzo. Hostia, esa costa. Uy, pero mis camisetas. A tú no. A tú las manzanas. Porque tú y yo nos van a cambiar la camiseta en un concierto, ¿te acuerdas? De verdad, me acuerdo. O sea, que no me has traído. ¿A ti no te he traído? El tío es vergüeño. Pero bueno, ¿te han traído otra cosa, Patu? Sorteo internacional al público. Escucha, ¿y lo de Jorge? Ah, ¿qué te pensabas? ¡Hostia! Ah, ¿qué te pensabas? ¡Una gota! Veigo que pesa. Veigo aquí que no hay cosa. ¿No hay algo? No sé, yo pienso que tendrías que probarlo. No el probo ni muerto. Igual vamos muy nervioso. Igual pica. Sí que estabas nervioso, sí. No sé. Sí, lo que sale, pero el foro a D. Sí. No, no, no. Sí que hay agua, sí. Mira, esto es de Sharem, pero aquí, apártale. Porque si emporco el traje de Alejandro, bueno, con una picharrada, sería la bomba. Pero bueno, eh, Kasta, ¿tú crees en el horóscopo? No. ¿Qué significa? Sí, lo que sí, sigues. No, sí, sí, yo sí. Mira, va, pues sí. Sí que crees en el horóscopo. Vas a disfrutar de un reportaje que ha feito hoy Xabres Romanos a la carrera, a Huesca. El horóscopo lle de moda. Toda la chen hoy en día, pues eso, se sabe o suyo señal, señal solar, mercurio, ascendente, descendente, bueno, y todo eso. Y esa furro falla. Así que bueno, he venido aquí a Huesca, a Biersi y a Verda, o eso solo lo dice la chen, pom, bam, burriar. Pom, bam, burriar. ¿Y está en funcionamiento esto? Está en funcionamiento. Está en funcionamiento esto. Géminis. Géminis. Complicado, eh. Acuario. Acuario. Sí. Como el Aquarius. Buen gusto, amables y pacíficos. Sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Yo diría. ¿Tú dirías lo mismo? No. Les fago hoy a seguridad y la calor del fogaril. Eso sí. Eso sí que llevo a verda. No te dices llevar por impulsos. No, no me puedo llegar por impulsos, no, no. Te fago hoy vivir, ser amigo de los demás, troballar y sobre todo troballar en equipo. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, a mí me gusta mandar más que trabajar en equipo. Sí, yo también en equipo. Yo, sí, pero si soy el jefe, bien. Dice, no dices pasar las oportunidades y el ínte de triunfar. Positivos y leales. Bueno, positivos no mucho. A Nuey viene con pasión y sexo. Sexo. ¿Sexo? Sexo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿A la noche? Sí. Apunta. Te van a hacer bien, dice. Resistentes, tercos y tenaces. Hostia, pues va a ser verdad esto. Tiene toda la razón. 100%. 100%. Bueno, pues ahora te tengo que decir que el horóscopo este que te leí yo y el de Tauro. ¡Ay, va, por Dios! Hostia, tú. Bueno, pues ahora tal vez. Soy sorprendido, ¿eh? El horóscopo este que te leí yo no y el tuyo. No, ¿qué es eso? No, y ahí estoy de Tauro. Hostia. ¿Qué dices? Pero, dices que sí, pues... Pues me cuadra con el mío. Y soy buscando nuevo treballo. Así que, si viene bella cosa buena... Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues a escampar la boira. Solo traje cosas buenas y un treballo nuevo aquí para Géminis. ¿Has visto? Va, hago un poque de furrufa ya también nosotros. Va. ¿Qué cosas dirías del grupo de treballo que no se ve y no se reconoce? Por ejemplo, Dani, a sonorizar. Venga, tira. Y parece que se nomás toca la guitarra, pero está Stephen toda la faena de sonorización también. Y eso no se ve, ¿eh? O sea, también he sacrificado esto. Llevo a rato, la verdad, faena. No, yo creo que también sí que me lo reconocen. Joder, siempre me intentan echar una mano, aunque no tienen ni la más puta de las ideas. Me intentan echar una mano, o se dejan mandar, por lo menos. Casta, por empeño, llega siempre absolutamente tarde. No es una prueba de sonido a la hora. Es lo típico. Yo les he montado la batería a Casta. Sí. La he tenido que montar... La batería de Casta. Casta. Que me echan a mí... Una pregunta, ¿qué va a pasar en el concierto de Huesca? ¿Se baila llumbre? Hostia. Sí. Como diría Manu, todo culpa de las galimpas otra vez. La culpa de las galimpas. La típica galimba en regleta. Sí. Sí, exacto. La mítica. Sí. Un par de triples y... Sí. Sin alcohol y en regleta. Pero al final el concierto va a salir. Sí. Sí, de puta madre. Y van a repetir canciones. Otorna, toca, fuerza arriba, fuerza, venga, pa' tú. La verdad es que nos vino de cojón pa' acabar el concierto. Porque estaban, venga, otra y otra y otra. Y hemos tocado dos veces ya un par de canciones y oye... Ese fue que estábamos tocando, la de Puya. La de Puya. Justo en el último estribillo que quedó hasta bien. Como si lo hubiéramos preparado. Y ven. Perfecto. Pues oye, mi yo concierto Pung no lo he visto en su vida. Espectacular. Pues ahora van a pasar a las preguntas que a Fe y el Pubjico. El Pubjico tenía que repienar un formulario que en Fe y Fora y que estaba apuntado. Así es que la chena ha apuntado cosetas. Pa'o Maitino. Pa'o Maitino participa. Vale, una que dice cómo sois tan grandes. Preguntas así no quiero mes. Por lo menos preguntas que sean preguntas. Otra, Montesusín huele a purín. Una afirmación. Pude, pude. Vale. Si tingueo una especie favorita de cetáceos. ¿Qué hostia de cetáceos? Una especie favorita de cetáceos. La Beluga. Guau, guapísima la Beluga. Va a llamar a de los Narváez. La hostia. ¿Es cetáceos? Sí, sí, sí. ¿Qué debate tiene en Dani? ¿Casta? No sé qué me dice Casta. Es que yo esa clase de... De historias. De naturales. De naturales no fui. Ah, vale, yo tampoco. Pregúntan también. ¿En qué concierto has visto el Pogo más bestia? No sé si sería el último que avance a Lisufrina, que va a estar muy bien. Nada, díselo así, díselo así. Porque en los conciertos no hay pocos criminals. No hay pocos, vale, sí. Otra pregunta que dice ¿Organízate, lluita y resiste? Fue mi pregunta. Bien. Bien, bien. Sí, bien, bien. Perfecto. Y con esto pues rematan las preguntas que ha fallado el público porque no hay más, pero no hay planta un poco de animaladas aquí porque hemos chapado el programa. Andrés, ¿tú qué tal estás? ¿Qué has traído hoy? Pues mira, está bien, lo hemos dicho y ahora lo acabo de decir que los vuestros conciertos están guapísimos, que son la hostia. Yo me acuerdo de aquella de Tamarit que va a ser espectacular. Pero sí que es verdad que son ya para mayores de edad. Hay cosas que pasen que igual tienen que tenerles una miqueta controladas para también favoreirse que no tengan más despoviación a lo rural para que puedan venir más críos y para que no hay más críos y para que no hay más críos y para que no hay más críos y para otros que son los referentes de lo rural pues puede tener también eso público. Hay algo antes, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a probar cómo sería ese concert family friendly de Audacity. O sea que, por ejemplo, en vez de Cali Mochos, que es algo muy rockero, lo que tendrían sería el cubata clásico de crío de Fanta con Coca-Cola Ah, que beba alguno del público, claro. ¿Qué quiere? Algún ebol. Fiquen cuatro litros, ¿eh? O sea que... ¿Rodri? ¿Y Fresquito? ¿Rodri? ¿Fanta con Coca-Cola? O sea... Próbalo, próbalo. Ah, mira. Eso tiene que estar bueno, seguro. Próbalo, próbalo. Porque una pregunta, para vosotros, ¿qué es lo que necesita una fiesta? ¿Qué elementos necesita una fiesta? Ah, está bueno. Casta, por ejemplo, sí. Por ejemplo, Casta. ¿Qué elementos necesita una fiesta para ser una buena fiesta? Vale, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dani, ¿qué elementos necesita una fiesta para ser una buena fiesta? ¿Qué tenéis vosotros? Concierto lo primero, ¿no? Rock and roll. No nos vale el pendrive. Los pogos son una miquita perillosos. Més de uno se han anat en una de menos. ¿Os ha pasado alguna vegada de tener alguna emergencia? ¿Pero un pogo, algún concert? ¿Encara no? Sí, a Binefar se va a hacer mal Diego. Bueno, lo van a sacar ahí debajo de unos cuantos. Ha sobrevivido. La nuestra propuesta, la primera, es el que podríamos jugar al correo de la patata, por ejemplo, si ya se hace la redolada, o si no, pues, pelea en churros de piscina, que también, ¿veus? Eso lo veo. Y eso fa, si voleu... Pégale a los entrevistados, lo mejor. ¿Qué más tenéis para estirar? Tú también. ¡Homa! Hostia, este mejor que el del Pagap. Sí. A uno le van tirar un kebab y le van dar la cara. Sí. Y ahora tiradles manzanas. Y ya. Tinguem también, eso es lo que digo, hay muchas banderas, reivindicativas y tal, pero habría que cambiar una amiguita el tipo de reivindicación, cambiar la reivindicación clásica. Pero, estén atentos los que tengáis que estar atentos, no estén atentos Dani, porque no estás atento. Tinguem la de la... Por ejemplo, la de la patrulla canina. ¿Te mete per a ti? Mucha... Mucha patrulla canina, poca diversión. Mucha patrulla canina, poca diversión. Vale. Claro. Bueno, vale, un apiauso para ellos, sí. Antes de reivindicación, un grito, un grito, la chen de Graus y Redolada. Un grito, que peguen un grito. Tranquilos. ¿Y qué cartel tenéis vosotros? Dora la explotadora de misión, claro que sí. Dora la explotadora, está muy bello. Tinguem la altra, la de Free Nemo, si la podéis tornar a enseñar. Ole. Guapísima. Lo que pasa es que no la veo yo, claro. Y después tinguem una muy popular, que es las otras dos, que son menos balas y más gominolas. ¿Y la otra qué pasa? Menos balas y más gominolas. Aquí se pone ahí una miqueta la... Hay dos. El Family Friendly. Sí, sí, o sea... Tinguem los camerinos. Los camerinos que tinguem que... A ver, no se veu, pero niña que tinguem una miqueta de cuidado. ¿Qué sueleu tindre vosotros al camerino? Botella de whisky. Botella de whisky. No. Coca-Cola y como de piña. ¿Sabes lo que tinguem que... Y falten los bocadillos de Nocilla y de Paterrancio, también? Ah, claro. Que era Family Friendly, ¿no? Claro, claro. La botella de whisky por un río de cinco años. No, pues el whisky cero cero cero. No estoy cansado. Claro, sí, buenísimo. Los triangulitos de fuego a agarrarlos tenemos. Sí. Y también, pues, bueno, en vez de... Los bengales que dibe guantes también son bastante perillosos. Pero bueno, como también se te que... Se te que cambia per algo, pues, tinguem globos. Globo, para hacer una miqueta de... Venga, va. Tira manzanas también. Coge una manzana, Dani. Tírala al público. Venga, a ver quién le cae. Ojo, Claudia. Pulo. Otra. Venga, aquí quiere manzanas. Al fondo quiere manzanas. Tírala al fondo. ¡Mímalo! A uno al fondo, eh. Cuidado. A los del fondo. Uy, me cago en el copón. Lo ha cogido uno ninguno en cara. Otra manzana, Dani. Tate, tamariz. Ojo, que casta también. Tírala aquí. Tírala así, mira. Ahí, ahí. Hombre, claro. A ver, a ver. A la última, eh. A tu pare. A la última. A ver, si me pones... No, no falte. El instinto asesino de Dani. Ahora os mole la idea de fer una mica de concert family friendly? Me mola. Estamos lo portant. Voldríos... Pero, o sea, si voleu, pueden fer un simulacro. Hostia, ahora. O sea, Valtros, con la Coca-Cola esta, en los globitos, en los pancartes y tal, y si voleu os toquemos una canso. Ah, me cago. Venga. De pies. Sí, de peo, de peo, hombre. Como así. Bueno, tú que ya tenés la batería posada, pues ya bien. Y ahora, desde el mes, pues sí. ¿Tocamos una canso y la chen? Sí, sí, Valtros a tope, con los churros, os pegáis con los churros, con los globos. Pues nada, fue un concierto, ¿no? Pero tenéis aquí guitarras. ¿Tenéis todo? ¿Tenéis de todo o no? Yo creo que tenéis de todo. Sí, mira, yo si no... La batería, sí. Pero te os falta uno, claro. Bueno, sí, nos falta leír. Bueno, yo os voy pasando eso, pero sí. Venga, pues una pieza odastí que va a tocar el concierto, ¡va! Hay que quitar las diademas. Sí. No sé cuál es... No sé cuál es... No sé cuál es... No sé cuál es... De vegadas te digo y te tornaré a ti Si no revio es ver que estás a ti Que si entiendo el día Y sale un fa Son los otros el que me arriba Pero el que no va a poder que la hace Cuán es clara que ni va a llorar Cuán es clara que andría Sentirlo charla Porque ni hay gente que no nos va a olvidar De todas las historias que yo te sentí No olvido ahora que te nació Porque cuán yo las siento Para y se estornar Porque siempre las trago a faltar Pero el que no va a poder que la hace Cuán es clara que ni va a llorar Cuán es clara que andría Sentirlo charla Porque ni hay gente que no nos va a olvidar Bailamos Ay ay Yee ha ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!